Ya basta de tantos gritos, que quieras vivir peleando Esta vida no es conmigo, juro que ya estoy cansado Que me andes juzgando, lo bueno y lo malo Que todo lo que hago, no sea de tu agrado Si llego tarde o temprano, siempre es el mismo problema Así se pasan mis años, viviendo como una fiera A veces quisiera coger mi camino Pero me detiene el amor por mis hijos Ay, 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 me duele el tiempo perdido Ay, 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 como me duelen mis hijos Tú no eres feliz conmigo Todo el tiempo lo he notado Hoy se acabó tu martirio Al fin me voy de tu lado Para que descanses, para mi descanso Y no dar más vueltas donde ya no hay caso No he de guardarte rencores Yo no quiero eso conmigo Espero también me perdones Ya que tanto te he ofendido Por el bien de los niños Que culpa no tienen Seremos amigos Si así tú lo quieres Ay, 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 me duele el tiempo perdido Ay, 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 como me duelen mis hijos Ay, 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 amén Gracias por ver el video.